Hoy vuelvo con más fuerza que antes Vengo echando pa'lante pues quería cantarle a toditos ustedes bailadores No es cierto que yo estuve alejado No es que estaba cansado es que estaba esperando esta oportunidad Y ya llegó para cantar así con una orquesta que tenga sabor Donde todos sientan el calor de verdadera amistad Aunque sé que nos ponen miedo en el camino Dejaremos esto hacia el destino Quítense, vamos a pasar Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Aunque sé que nos ponen piedra Yo sigo parándose haciendo y dejo Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Tú dices que tú tienes la llave Pero yo tengo prueba de lo poco que tú sabes Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Uno cosecha de lo que siembra Aprenda de lo que digo Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Tú dices haberlo pensado antes Los bravos están conmigo Y yo me activo Mira ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Aquí llegó mi oportunidad A quitarse de mi camino Aunque sé que nos ponen piedra en el camino Hoy gracias te damos todos Pues tú provocaste unirnos Aunque sé que nos ponen piedra en el camino En ese ambiente de fiesta Tú eres el más sufrido Si te creías que yo no venía ¡Vamos ya! Gracias por ver el video.